extra penetrantes bienvenidos a Armas a Fondo, yo soy tu amigo Charlie Ortiz con experiencia en la mira y que creen amigos, este video se los dedico a todos mis amigos que dicen oye y los rifles de aire que tal jalan vamos a ver estos tres tipos de rifles de aire que es resorte, nitro pistón y el famosísimo PSP cuáles son las diferencias y sobre todo vamos a hacer las pruebas en vivo que tanto penetran y como trabajan en los famosos jaboncitos el tema del 450 es un rifle que es calibre 4.5 milímetros su mira pues es una mira sencilla, si quieren ver el review completo de este rifle ahí arribita y para no hacerlos largo y cansado lo vamos a probar de esta forma colocamos nuestro diábolo cabe mencionar básicamente tres cosas el retroceso de este rifle es casi imperceptible no trae seguro y el quiebre del cañón es de los más suaves yo se los recomiendo para un tema juvenil y para aquellos que quieran empezar con este deporte del tiro al blanco es ideal seguir con el siguiente contrincante que es un rifle Quetzalcóatl calibre 5.5 y vamos a probar tres tipos de diábolos porque yo tengo la duda y bueno me lo han pedido mucho que tanto penetran los diferentes tipos de diábolos con la misma plataforma Quetzalcóatl el cañón obviamente se siente por mucho más duro el quiebre que el de resort y vamos a empezar con un diábolo que es diábolo medio alto así lo maneja Mendoza es un diábolo de Mendoza Sport hecho en Eslovenia vamos a colocarlo y es el primer diábolo que vamos a probar en nuestros jaboncitos y bueno pues la verdad este diábolo ustedes lo van a ver en cámara lenta entra y pasa el o atraviesa más bien el primer jabón y se queda a punto de entrar en el segundo jabón entonces pues amigos vamos a probar otro diábolo que yo tengo muchísima duda que es el extra penetrante se siente el pateo del resorte vamos a ver cómo nos va pues amigos la verdad ustedes lo están viendo es un diábolo que sin embargo pega deja la parte plástica en la parte de afuera un diábolo que el cuerpo se queda en la parte de afuera y va atravesando y se queda a la mitad del jabón digo si notablemente fue más penetrante que el diábolo regular el diábolo de domo y vamos a ir por un tercer diábolo que es el diábolo con el cuerpo plástico rojo y la punta de plomo pues amigos este diábolo obviamente el retroceso es parejo en los tres disparos porque pues no cambia el tipo de cartucho como tal como en un arma de fuego sino el resorte sigue siendo el mismo y la constante es la misma así que el retroceso fue igual pero ustedes lo están viendo como si penetró el segundo jabón a diferencia del de domo o el diábolo regular que se quedó en la pared del segundo jabón al final del video les voy a pasar todas las imágenes y vamos a hacer un pequeño clauso seguimos con el famosísimo PSP el PSP tiene un tubo y se los voy a platicar tiene este tubo en este tubo nos dice la presión cuánto aire tiene comprimido el cargador en este caso tiene un cargador de 10 cartuchos y unitario trae su mira telescópica es una mira 3 por si es una mira 3 por 9 obviamente el retroceso de este se siente bastante menos el retroceso el pateo o pues ahora si que el empuje se siente muy suave se siente muy estable y bueno es un diábolo que notablemente si penetró más más del segundo jabón llega al tercer jabón lo cerramos siempre checamos pues ahora si que esté descargado el rifle pues amigos ya nos trajeron los jaboncitos y vamos a verlos como se los había dicho amigos y ustedes lo están viendo pues este rifle de resorte pues prácticamente llegó a tres cuartos no atravesó el jaboncito que pues obviamente es un rifle de resorte vamos a ver aquí están los diábolos que se utilizaron para la prueba que es un diábolo de rango medio un extra penetrante y uno de alto impacto y en el de nitro pistón vamos a ver este aquí está este es el diábolo regular que básicamente llega en la parte de arriba este es el diábolo tal cual el diábolo rojo ahorita lo vamos a destapar vamos a limpiarlos tantito este es el diábolo verde que es el extra penetrante y si penetró un poquito más el cuerpo lo deja en la parte de atrás a diferencia del diábolo rojo vamos a descubrir el diábolo rojo tal cual el diábolo rojo queda aquí y continúa con el cuerpo notablemente el diábolo verde si es más penetrante de los tres entonces el menos penetrante es el diábolo regular luego le sigue el diábolo rojo y al tercero el diábolo verde vamos con el PCP y bueno pues obviamente el agujero de entrada es mucho mayor lo vamos a ver acá a diferencia del de nitropistón si se ve un poquito más fuerte obviamente tiene bastante más pies vamos a ver este es el primer jabón y claramente los tres disparos los atraviesa sin problema la diferencia del primero es que el cuerpo lo deja ahí y lo sigue penetrando este es el jabón número dos básicamente los tres disparos los tres disparos en total lo atraviesan y el disparo que se queda a punto de entrar en el tercer jabón es el diábolo como tal el diábolo tipo domo y los otros dos que marca el fabricante o comenta el fabricante que son extra penetrantes sin problema atraviesa ahora sí que pasa hacia el tercer jabón este es el tercer jabón este es el impacto del diábolo de domo el impacto del diábolo rojo que penetró bastante más y el impacto del diábolo de pues ahora sí que de punta yo creo que es de plomo pero el diábolo campeón en penetración es el killer el diábolo rojo fue el que mejor penetración tiene ahora sí que el tercer jabón ninguno de los tres perforaron o penetraron claramente uno que tienen ahora sí que para uso civil y obviamente sin el tema de tener petas o transportaciones obviamente hay que ser responsables con el uso de este tipo de armas o rifles más adelante les voy a traer otro tipo de reviews letalidad por ejemplo vamos a darle like a este video todos juntos vamos a suscribirnos al canal ya saben que hacer están en armas a fondo yo soy tu amigo charly ortiz cuídense cualquier cosita coméntame acá abajito nos estamos viendo a seguir sumando experiencia en la mira con una guía con una guía i i c a and un Gracias por ver el video.